Bienvenidos a top noticias. Rafael presenta en París su misil Spike nos de sexta generación. La compañía israelí muestra esta semana en la exhibición francesa Eurosatori la última versión de su arma contra carro. La feria de defensa y seguridad Eurosatori 2022, que tiene lugar desde este lunes y hasta el viernes en París, ha sido elegida por la compañía israelí Rafael para presentar la última versión de su misil anti carro Spike. La empresa ha revelado que el nuevo proyectil es de sexta generación y está caracterizado por su capacidad para alcanzar objetivos más allá de la línea de vista, concepto conocido por las siglas en inglés Nos, de ahí la denominación del arma Spike Nos de sexta generación. El fabricante explica que este desarrollo basado en el excepcional éxito operativo de la familia de misiles Spike, incluye varias capacidades nuevas y mejoradas para dar cuenta de las necesidades y tendencias del campo de batalla moderno. En concreto, se trata de tecnologías avanzadas que cierran más rápidamente el ciclo del sensor al tirador y neutralizan de manera más eficiente los ataques de enjambre desde rangos de enfrentamiento. De este modo, afirma el desarrollador, se mejora la supervivencia general en el campo de batalla. El arma, que puede ser disparada tanto desde plataformas terrestres como navales y aéreas, proporciona inteligencia táctica crítica en tiempo real y una evaluación de daños que le permiten afinar los objetivos y abortar misiones en pleno vuelo. Rafael va a aprovechar su presencia en Eurosatori para exhibir además otros de sus sistemas y soluciones, integradas de defensa antiaérea y antimisiles, guerra terrestre y campo de batalla digital en la exposición Eurosatori 2022 en París, Francia. Entre ellas figura su concepto tecnológico en los Mission Task Force, NMT, de la que adelanta que se trata de una solución operativa completa e integral que dota de capacidades orgánicas de detección, ataque y control de disparo a unidades de combate pequeñas y móviles de 4x4 o vehículos blindados. Sus desarrolladores especifican que, al combinar algunos de los sistemas más avanzados de detección, seguimiento y mando y control de Rafael, el NMT permite la independencia de la fuerza con muy alta movilidad y letalidad para un control más amplio del campo de batalla. La empresa destaca la movilidad como un concepto central que está integrado en sistemas como el Escudo, antimisiles Sidome y el sistema móvil de defensa aérea Spider. En ambos casos, apuntan sus artífices, ofrecen una defensa constante que se mantiene al ritmo de las tropas que maniobran, y añaden que, los acontecimientos actuales han ejemplificado la importancia de estas capacidades. Suscríbete por favor es gratis.